muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a solstice bueno estamos ya no sé si estaremos en la recta final pero yo calculo que por lo menos tres cuartas partes llevaremos aproximadamente ya estamos en el capítulo 13 silencio helado se enfrentan a nuevas amenazas en el distrito aristócrata sin embargo el enemigo definitivo permanece oculto loco vamos en el acto 3 capítulo 13 vamos a poner el chat también es por aquí voy a mirar la salida porque no sé si teníamos para gastar algo tenemos por ahí creo esto aquí gestor del stream perfecto ya lo tengo preparado y veamos a ver qué tenemos por aquí gente junto a la pericia 3 a lo cogí ya la pericia 3 oh yeah 18.000 vale pues este sí que la puedo poner la pericia 3 para la mano lo que pasa es que me gustaría ponerse en el látigo tío aunque esta para romper armaduras está bien la pericia 3 venga va tienda vamos a ver habilidades lo tengo para poner alguna por ahí tú 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 tío 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 Ah, no, que has ticado Que me ha quedado, 1300 pavos nada Vamos a comprar uno de cada Ah, puedo comprar tres A pasear, la he llevado esta mañana a primera hora Luego la he llevado con mi madre que la lleva al médico Y la pasea también Se ha quitado el chat por cierto, no sé qué ha pasado Se ha cerrado Senda del Argento, ciudad extensa Hightown We are getting close to the tear The desolation is even more appalling They had an easy life Comfortable and safe Yet they were struck first Nueva entrada entonces Ciudad extensa Ciudad extensa personificaba el ideal genuino de una ciudad próspera y avanzada O al menos lo hacía a ojos de quienes se inorgullecían de llamarlo hogar Sus calles pavimentadas con mármol creaban un contraste extremo con las sucias calles de Ciudad Baja En sus abarrotados mercados de al aire libre se podían ver asustentosos monumentos y plazas por doquier Todo ello rodeado de edificios destartalados A pesar de la presencia de tales contraindicaciones Era complicado pasear por Ciudad Excelsa y no quedarse prendado Por su combinación de historia, opulencia y poder Todo eso terminó en el momento en el que Hilden cayó Enseñándole una cruel lección de humildad y penitencia a sus ciudadanos más presuntuosos Ahora mira que capricería Es por aquí creo Ahora vamos a mirar por el otro lado Ahora Ra households ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? We shouldn't linger here. Ok, let's see, let's go back here. Finally, a Mauler. We have never faced one in battle before. Be careful, sister. We must have underestimated strength. I knew what's happening. I can't be tired enough. This is the first thing I have to. I can't be tired enough. 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 We're home now. I can't be tired enough. I can't be tired enough. I can't be tired enough. No hay que matar a esto, cabrón ¿Hay tres? No lo revivas hijo de puta, está revivido Vale, me va a hacer gastarme todo esto Me voy a gastar todas las... Todas las potis, me cago en todo Es que no aguantan nada así del otro mundo No hay que matar a esto, cabrón No hay que matar a esto, cabrón No hay nadie, no hay que matar a esto No hay que matar a esto, cabrón 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 ¿Qué es eso? Hay una aura aquí. Ah, vale, que era esto. Ah, me tengo tirando. Ah, me tengo tirando. Ah, otra vez. ¿Cuántas veces se va a repetir eso? Pobrecita. ¡Luz! Asimílalo ya. Se fue. Vale, supongo que sea por ahí. O no, no lo sé. Vale, es para coger eso y ya está. Creo que va a ser por arriba, ¿no? ¿Verdad? Es como si el teatro se mueve el hogar. Lo que sea que suceda, Luz, no voy a dejar de ti. No, no voy a dejar de ti. ¡Verdad! No, no voy a dejar de ti. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cabrón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuidadito! ¿Qué? ¿Cómo me ha dado, tío? No sé cómo me ha dado, tío. No sé ni dónde me voy a dejar, espérate. ¡Ay, no, por Dios! ¿Es de aquí, tío? Se ha ido la pista, por favor, tío. No te lo puedo creer que me vaya a dejar por aquí, tío. Ah, ya sabemos que si morimos hay que resucitar. No caí. Si morimos tenemos que resucitar. A ver si, ¿no? ¡Mierda! No te lo puedo creer que me vaya a dejar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De él? Estoy huyendo. Estoy huyendo. ¿Esto es el primer lugar en mi esfuerzo? No. 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 No puedo ver el fuego. No me ha dado ahí, tío. No me ha dado ahí, tío. No. No. No, no. Tengo que solicitarse, tío. No tengo que hacer que ir tan mucho así. No. No. No me ha dado. No me ha dado. No me ha dado aquí. No me ha dado aquí. Menudo combate Es un desafío Lo conseguiremos Intocable 2 No recibe ningún golpe Y mata a todos los enemigos antes de que se acabe el tiempo Va a ser que no Pero bueno No recibí ningún golpe A ver, podríamos usar el látigo para esto Hostias Encima te ponen trampitas Que chiste más bueno ¿Dónde está el proceso que vuela? No la veo No la veo No la veo Tío Hasta aquí No la veo No No la veo No la veo ¡Suscríbete al canal! 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 y con un aura distinta, tío, que asco ay dios mio joder, llámala conmigo 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Da mierda! ¡Da mierda! Los filos clementes, unas dagas que se enganchan a las muñecas para mejorar la fuerza y agilidad de una quimera. Vamos a hablar primero con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Ustedes creen que podemos hacerlo? Esa es la pregunta maldita. Creo que si llegamos, alguien en Doron va a encontrarlo muy sorprendente. ¿Qué quieres decir? Tú y yo, Leighton, incluso Donovan. No creo que los que nos enviaron aquí esperaban que nadie de nosotros sobrevivir. Vamos a demostrarlos, hermana. Joder, macho. ¿Dónde está? Que no lo veo bien, tío. Vamos a ver. A ver que lo parezco. ¿Por qué no lo he visto? Ahora, joder. Ya. ¿No lo suelores a grabar hace más? ¿No? Vamos a ver. Hay tu diciendo que tengo esto. Hay tu tanines pre�a. Este seى el réalité no sino si está volvió. A ver, a mi ahora tu puta casa. Whatever happens, Lute, I won't let go of you. Cover me, Lute. Cover me, Lute, I won't let go of you. Mierda, la explosión. Me comí la explosión. He que estaba probando un poquito esto. Las daguitas. Mierda. Mierda. Mierda, ¿do you really think we can make it? That's the wrong question. I think if we succeed, someone in Doron will find it very surprising. What do you mean? You and me, Leighton, even Donovan. I don't think that those who sent us here expected any of us to survive. Then let's prove them wrong, sister. We are going to go of them first. Tiene gastos ¿Me mueres o a qué río? ¿Me muere el dinero sin y oré? ¿Me muere el dinero? ¿Se es mi lugar? ¿Me muere? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Cover me, Luz! ¡Suscríbete! ¡My powers! ¡I must be careful! ¡I've pushed it too far! ¡I can't beat Friar alone! ¡This is burning my efforts! ¡ behavioural y prohibicion. ¡Oh, I've knocked me! ¡No! 너 no! ¡No! ¡Vamos! ¡Nos vemos! No me ha costado matar uno. Yo esto me los cargaba con la otra arma. Aquí no veo que le quite gran tonza. A ver, no me está tocando él a mí, pero... I will protect you sister. Keep this, the crown is perfect. She is my right, my sister. I'm fading away. No, no! No, no, no! Wow, 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 wow! Dios, me ha hecho un triple combo el gordo y luego este tío. Madre mía, después de que me diera luchando. Qué asco tío. Bueno, gente, esto lo veréis editado, vale? Al final me pasa el combate y no se ha grabado. ¿Por qué? Porque se me había congelado la imagen. Y hemos estado intentando solucionar el problema, vale? He tenido que quitar el juego, ponerlo otra vez, pero bueno, luego había problemas con los OBS, vale? Yo no pensaba que reiniciando el otro de la transmisión se arreglaba, pero no. Al final la grabación se cortó también justo en el, en la grabación, que me ponía que estaba grabando, pero no. Es la congelación que eres tú. Vale, pues nada, me pasa el combate al final. Tiempo? 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 capítulo se realiza el capítulo había hecho tres combates anteriores super chungos y mirar al final del episodio tío no me jodas malo el final del episodio para el final del episodio madre mía joder impresionante eso no era un boss pero es peor que un boss por favor por saber 9000 puntos no tengo para nada que no tengo para nada en la nueva ni nada tengo para este el combo este es una mierda prefiero venderle más power a comprar cosas en la tienda que estamos carinos voy a comprar uno de estos no venden de los otros sobre contención esto es una vulnerabilidad y de esto me compro de todo a la pelado hombre claro No, 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 no. No, 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 no. No hay nada aquí. Hay que romperlo, ¿no? No lo puedo romper. O hay que ponerlo en su sitio, ya está. No lo he entendido bien. Hay que ponerlo bien y ya está. No me lo ha pasado a mi hijo. No, pero tendría que haber reiniciado el OBS de juego. Pero como salía la imagen congelada en el otro. Aquí no me salía congelada. Por eso he de reiniciar el OBS. Era muy raro todo. Vamos a echar un vistazo antes de nada. Cuando quiera usted le da. A ver, hemos venido por aquí, ¿no? Pero que no había gente. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, es que tengo dos B-6-7, no ni va a parar. Otro campo, esto es de abundancia. ¿Qué me ha hecho daño? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Cuál te ha empezado? Se me ha acabado, ¿no? Ah, me está tirando la mierda esa, tú. ¡Joder, tío! Está disparando, rayitos en el culete. ¡No! 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 Joder, es que está en la puntita y no puedo darle. Ahora que le doy. Está disparando a todos. ¿Qué? 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 Claro, yo no me quedo. Ah, de cristales de esto, ¿no? Sí. ¡Ah! No. 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 ese lo tengo a tope pero como voy de salud voy mal tengo que inventar el lleno ah suelo de contención que es el suelo de contención es esto, ah, es este bueno, da igual tenía que consumir esto porque estaba jodido hostia que era uno de los trampas de puta a lo que te digo me voy a poner invulnerabilidad como tengo uno ahí lo usamos no, atrás, 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 atrás keepers, grant me strength como ahí no quiso volver hola Ramón, hola Freza perdóname, estaba concentrado buenas aloha pasándome la Assassin's Creed Odyssey hostia, esa fue buenísima yo aún tengo misiones del Valhalla ayer me terminé la misión de la tía esta que te manda los las pruebas esas te manda uno tenemos que dejar las dictadas todos los mínimos de eso que hay una prueba de sigilo una prueba de de guerrero y otra de las que vale, distrito de los juzgados y otra de las que y otra de las que ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Pero esto qué? ¡Que no para el display, loco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No me ha dado! ¡No! ¡I will take care of it! Es que no me falta barrera para llegar, no llego Tengo que resucitar 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 Para Tengo que resucitar 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 Es que son super jodidos Todos los desafíos Menos los dos primeros que hice Y que también eran jodidos Pero los conseguimos Super chungos Por lo menos en esta dificultad Claro A lo mejor en el normal Es mucho más fácil Aquí tenemos que hacerle mucho daño A los enemigos Y eso que es la siguiente dificultad La normal Es caballera Y luego hay dos más Que no las puedo poner Porque bloquean los A los pastos No, supongo ¡Uf! ¡Mira, se me ha acabado el... ¡Mira, se me ha acabado el... ¡Mira, se me ha acabado el... Vale, hay que hacerla caer Esta hija de puta Esto es peor que las Valkyrias tú Madre mía Por Dios, tío ¡Mira, se me ha acabado el... 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 ¡Vamos! ¡Mira el gigador como va a dar! ¡No! ¡No! ¡Mira el gigador como va a dar! ¡Mira de puta! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Pero no te subas otra vez, tía! ¡Oh no! ¡Lo está pasando! ¡Mirad a la puerta! ¡Mos poder! ¡Esto es lo que pasa! ¡Me cancelé! ¡Oh no! ¡Está sucediendo! ¡Estoy perdiendo! ¡No estamos desplazando! ¡No! ¿Qué haces tío? ¡Vale! ¡Vale! ¡No tenía puesto la barrera! ¡No! ¡No! ¡I'm back! ¡I'll blow the balance! ¡Together again! ¡No! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Cuidado que hace el remon... ¡Ese! ¡Hay que saber que hace el remolino ese! ¡No veo! ¡No te metas ahí que no te veo! ¡No, ni lo deje! ¡No era el remolino ese! ¡Vale! ¡No tenían puesto! ¡Vale! ¡Vete! 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 ¡Ee eeeeee! ¡Fartacó! No hay un momento muy pronto. No sé qué está pasando. Esto está en mi acción. Vale, vamos a por este momento. Dios santo, tío Lo que me ha costado Por favor de Dios Por favor Qué dificultad extrema Este capítulo de hoy, tío Es increíble Por favor ¿Dónde está eso que he visto? Los altos Para ver si podía ir por ahí Pero he pushed it too far Sister, esas statues You know what we need to do Here we go again Oh, elisco es de la justa Vale, pero no sé dónde están los demás ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sé dónde están los otros Vale, aquí podía subir ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? No puedo ¡Vamos! ¿Qué me queda? No puedo No puedo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el primer bar? No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No puedes, cabrona. Ya me has dado de refilón el hijo de puta. Let our guard down. No. Cuidado, cuidado, con ese ataque te revienta, vamos a romperle esto. ¿Qué no me atrevo a darle? ¿Qué no me atrevo a darle? No, no me atrevo a darle. Nice. No me atrevo a darle, no me atrevo a darle. No puedo más. jajajajaja hombre, fue del capítulo, ya lo dejamos antes voy a editar toda esta mierda que llevamos aquí, no sé ni cuándo empezó a destruir voy a editar todos los combates que he muerto un montón de veces esto es Lost hemos sido el 13 y el 14 el cráter, Rayer y Lut descubren mientras pronunció a Strasa un inquietante hallazgo sobre Laura que estaban siguiendo todavía no tengo ni para la pericia, creo del arma esta mmm voy a la pericia esta todavía no puedo crear más mira vamos me quedan estos de aquí bueno, aparte de todos los que hay, claro menú principal si voy a echar un vistazo a ver los capítulos vamos estamos en el acto 3 3 12, 13, 14, 15 hostia 1, 2, 3 1, 2, 3 la introducción la introducción son 5 capítulos 5 capítulos a no ser al acto 1 acto 1, vale introducción y luego 5 capítulos este, este tiene 1, 2, 3 este tiene 1, 2, 3 1, 2, 3 bueno parece que hay uno ahí, está bloqueado y luego ya empieza el acto 4, lo veis ahí a la derecha todavía nos queda un capítulo más para el acto 4 o bueno, puede ser una cinemática esto también no lo sé bueno la gente, lo dejamos por aquí espero que habéis pasado un buen ratito y mañana más y mejor un saludo, un besazo y hasta la próxima, saludos chao chao